... Buenas tardes, estamos aquí con Francisco López Díaz, conocido vecino de Hoyos de Manzanares, y bueno, recordando y en esta línea que estamos con los hijos de los figurantes que en los años 60-70 estuvieron rodando películas en Golden City. Paco es hijo de Anita Díaz y Antonio López, y con su hermano Juan José López, pues fueron protagonistas y estuvieron grabando varias películas ahí en Ojo. Y entonces ahora, Paco, ¿tú qué recuerdas de aquellos años? Pues bueno, mis mayores recuerdos son principalmente, como mi madre en aquellos años trabajaba en el salmantino de cocinera, ayudante de la avenida en cocina, pues nosotros llegamos en los 66, y yo, pues no sé, ahí hice yo los 8 años, pues bueno, pues en el transcurso de ese tiempo, entre 8 o 10 años, pues ahí iban a comer los... todos los artistas, daban las comidas, a veces llevaban los caballos, bueno, pues toda la parafernalia de cómo iban, ¿no? Entonces para nosotros era algo único, ¿no? Porque claro, te cogían, te ponían las cartucheras, te subían a los caballos, y bueno, era como una película hecha realidad, porque para un niño de 8 o 9 años, pues claro, era algo inimaginable. Entonces, pues bueno, pues fueron momentos muy bonitos, porque claro, luego ya, pues, ya hicimos también de figurantes, que eran las 8 o 9 películas que nos llevaban, que particularmente en mi caso, pues siempre me tocaba ser hijo de la señora Librada, que eran los guardeses de ahí, el señor Caimán, que le llamaban, y la señora Librada, y siempre me tocaba, pues en ese... hacer todos los temas que se hacían de todo el tema. Entonces, pues nada, para nosotros era algo, pues una cosa única, vamos. Y bueno, pues ahora mismo no recuerdo las películas, pero sí que ya te digo que fueron 8 o 9 películas, y bueno, era algo grandioso, ¿no? Porque cuando se hacían las... todos los cortes de cuando venían los americanos, que venían, venga, ahora tenemos que salir de la mano corriendo, y cuando ya sabían que se repetían a veces los... todo el tema, pues era algo... yo era un niño y nada, corriendo ya, y los caballos cuando venían los malos, y en el... y era bueno, era una cosa... era una cosa... yo lo que más recuerdo, desde luego, y la verdad que fue algo... algo para nosotros maravilloso. Y también en esa línea de cariño y de recuerdo, a tus padres, porque tu padre también fue figurante, aunque dices que menos... Sí, mi padre fue figurante, y mi madre trabajó bastante en cocina, porque mi madre, al estar trabajando con Beni, luego allí en los decorados, pues tenían las cocinas y tal, mi madre lo que más trabajó, también hizo algunas películas, que trabajó de figurante, pero ella mayormente también, lo que eso fue en el trabajo de cocina, que había mucho trabajo allí entonces, y claro, pues nosotros siempre casi vivíamos allí, ¿no?, con el tema este, que era, pues bueno, algo único, ¿no? Lo recuerdas un poco, que ahora yo particularmente, que era, creo que era el más pequeño, de los más pequeños, fue algo que lo tienes grabado ahí, de tanta gente de aquí, del pueblo, algunos que no están, otros que siguen, ya que son bastante mayores, y la verdad que fue una cosa muy bonita, una cosa bastante buena, porque también al final, económicamente, también nos venía bien unas perrillas, en aquellos años, que andábamos escasos, y bueno, pues fue, estuvo muy bien, la verdad. Bueno, para los mayores, es verdad que el tema económico, ahora es muy importante, pero para vosotros, los niños, era como una ilusión, y una fantasía. Pensábamos que era como, pues algo, bueno, pues jamás puedes imaginar, que eso era para, para el fin que era, Fíjate. Algo, bueno, lo que puede pensar un niño, de ocho o nueve años, a ver, estar pues algo, Pues nada Paco, la verdad es que, han pasado 60 años, que es lo que estamos ahora, conmemorando, el aniversario del rodaje, de por un puñado de dólares, pero vamos, estar muy bien de salud, y sobre todo, lo que queremos es eso, recordar con cariño, a los padres, y a los que, sin daros cuenta, vivisteis unos años felices allí. Totalmente, totalmente. La verdad es que, es una cosa bonita, y me alegro que no lo, no lo podamos recordar aquí, que lo veamos, y nada, pues bueno, a ver que hemos tenido la posibilidad de estar vivos, pues ser más para todos, y que es una cosa bonita para el pueblo, y creo que, que es una cosa para recordar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Paco. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós.